Este 12 de julio se cumplen 20 años de uno de los crímenes más crueles del desgraciadamente amplísimo y espantoso despropósito criminal de la hoy derrotada democráticamente banda terrorista ETA. Este 12 de julio se cumplen 20 años del asesinato del concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco, después de dos días de secuestro y la macabra cuenta atrás por el ultimátum etarra, lo que hizo que el asesinato nos doliera en lo más profundo de nuestras almas y conciencias. 20 años de un espanto, pero también 20 años de una respuesta ciudadana ejemplar e inequívocamente democrática, un rotundo y unánime hasta aquí hemos llegado, una reacción cívica que a la postre fue determinante para primero el aislamiento total y después la derrota absoluta desde la libertad, el final de ETA. Es por todo ello que como alcalde de Leganés quiero invitar a todos los ciudadanos a que este 12 de julio tengamos y propiciemos un sentido recuerdo a Miguel Ángel Blanco y con él a todas, absolutamente a todas las víctimas de la sinrazón terrorista que tanto dolor nos causó. Un sentido recuerdo y sincero para Miguel Ángel Blanco, para todas las víctimas y sus familias y allegados, pero también al mismo tiempo un reconocimiento y a la vez homenaje a la sociedad española que aquel 12 de julio se levantó democráticamente en defensa de la libertad, de la paz y de la convivencia. A todos y a todas nuestro respeto y nuestra admiración y a la memoria de Miguel Ángel Blanco nuestro tributo y todo nuestro cariño. En recuerdo de todas las víctimas vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.